Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí en el Reporte R. Eric Estrada nos platicó del verdadero motivo por el cual dejó de formar parte del Movimiento Alterado. El Movimiento Alterado fue una época de... nos tocó también tener el éxito del pistolero con el Commander. Qué sorpresa encontrarlo en mi rancho, hace un rato me estoy esperando. Este, hubo una serie de cosas ahí, fue muy criticado por... es cierto que cantaban otras agrupaciones que quizás no eran verdades, ¿verdad? Nosotros siempre hemos tratado de cantar lo que es de veras, no mentir, no ofender a nadie, o sea en los corridos por más que ponemos no ofendemos a nadie, no cantamos mentiras. Este, y por eso se dio el cambio del récord.